Nuevamente Nuevamente Me ha cruzado mi camino Cuanto llanto No me logra convencer Ya en mi alma No existe aquel cariño Imposible Que te vuelva a querer Ya en mi alma No existe aquel cariño Imposible Que te vuelva a querer Te suplico Desde aparte de mi lado No pretenda De mi sinceridad Por mi parte Y este amor se ha terminado No te avergüenza Que ahora te voy a llorar Yo que te quería Yo que te quería Con ciega pasión Anda, vete Que ya no quiero verte Hoy te aborrezco Con todo el corazón Música Yo que te quería Con ciega pasión Nunca pensé olvidarte Solo amarte Hasta la vuelta Tantamente Que ya no quiero verte Hoy te aborrezco Con todo el corazón Tantamente Que ya no quiero verte Hoy te aborrezco Hoy te aborrezco Con todo el corazón Música 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 Música